Sí, la verdad que quiero destacar el compromiso, el trabajo de la Red de Mujeres de Alto Comedero. Hoy estamos acá en el barrio 8 de marzo, llevando adelante un mural con un gran artista jujeño como es Nico Anún y el trabajo interdisciplinario de muchas instituciones. Destacar por supuesto a la Dirección de Paridad de Género del Municipio Capitalino, al DIAT de Alto Comedero y estos murales que hablan, que claramente están mandando mensajes a la sociedad. La idea es continuar con estos proyectos, acompañando, porque no es una iniciativa nuestra, es una iniciativa de la sociedad, de las instituciones intermedias, pero el Consejo del Bernate está presente acompañando este gran proyecto que están articulando las distintas instituciones. Así es, esos murales que hablan, en realidad este es el dispositivo, el DIAT de Alto Comedero, quienes trabajan con la comunidad, entonces en este sentido se abrieron a la comunidad para poder hacer justamente estos murales que hablan. La gente venir a pintar, a dejar su impronta en pinturas y decir que más allá de lo que uno puede decir con la voz, sino puede hacerlo de manera cultural o de manera artística. Y ya lo acompañan también otras actividades que viene haciendo el equipo interdisciplinario, que está trabajando acá en varios sectores del barrio. ¿Qué nos puedes contar al respecto de eso? Sí, por ejemplo, este mural justamente es el segundo que se está realizando por afuera, por una cuestión de la pandemia, que tiene que ver con la violencia de género. Están participando varias organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, y también el área de la Secretaría de Paridad de Género de la Municipalidad. Así que en ese sentido, bienvenido a todos, a los vecinos y las vecinas que también están colaborando en esta pintada y en estos murales, como decíamos, los murales que hablan. Y por último, también quedó expresado un compromiso para seguir acompañando, sobre todo en este sector, como lo decía Eugenia, también de las necesidades que tienen. Y bueno, eso quería saber si nos puede también comunicar algo. Sí, totalmente. Por ejemplo, el presidente del Consejo Liberante, les dijo que el Consejo Liberante estaba a disposición de todas las demandas y necesidades que demanda el vecino o la vecina, o estas instituciones que están realizando, más que nada el abordaje sobre esta problemática que es el consumo. Entonces, en ese sentido, abierto el Consejo Liberante para poder trabajar en conjunto con todas las instituciones y la gente de los vecinos y las vecinas del barrio.